La mayoría conocemos el maíz por su color amarillo, pero también puede ser rosa, rojo, azul y negro Hace muchos años atrás nuestros antepasados empezaron a cultivarlo en Mesoamérica Este cereal ganaría popularidad en el mundo de la gastronomía con el paso de los siglos Por eso es a día de hoy uno de los tres cereales más producidos en el mundo junto al arroz y el trigo El maíz es un alimento importante para tu dieta puesto que es rico en vitamina B y C Tiene ácido fólico, ácido pantoténico, fósforo, magnesio y posee fibra Su alto nivel de carbohidratos y proteínas lo convierte en un elemento indispensable para aportarnos energía y beneficios a nuestra salud Aquí te presento 12 beneficios que el maíz reporta a tu salud 1. Puede prevenir el cáncer de colon gracias a que contiene una gran cantidad de ácido fólico Es sano para el embarazo El maíz alberga altos niveles de vitamina B, la cual reduce el riesgo de que los bebés nazcan con defectos en el cerebro y la médula espinal Por este motivo es ideal para las embarazadas De hecho, desde 1996 la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha pedido que algunos cereales, como el maíz sean enriquecidos con ácido fólico que está dentro de la familia de la vitamina B Disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón Como hemos dicho, la vitamina B1 que contiene el maíz disminuye la homocisteína y, por lo tanto, también reduce el riesgo de sufrir un ataque cardiovascular Pero es importante destacar que los antioxidantes, muy notables en el maíz, impiden que las grasas se oxiden Precisamente, esta oxidación es nociva para los vasos sanguíneos y los antioxidantes la evitan Baja el riesgo de tener un derrame cerebral Por la misma razón que hemos explicado en el punto 3, la vitamina B1 reduce el nivel de homocisteína Puede defenderte del Alzheimer ya que el maíz presenta más antioxidantes que cualquier otro cereal Los antioxidantes protegen a nuestro organismo de los radicales libres y por este motivo podrían ayudar a prevenir esta enfermedad degenerativa Este cereal también es alto en vitamina B Es saludable para mantener tus habilidades cognitivas por lo rico que es en antioxidantes Combate el estrés debido a que el ácido pantoténico favorece la función de las glándulas suprarrenales Tiene pocas calorías Media taza de maíz, 60 gramos aproximadamente, contiene alrededor de unas 86 calorías Es mejor comer este cereal sin mantequilla, ketchup o especies La medicina tradicional china considera que el maíz tiene estas propiedades para la salud Puede ayudar a parar el sangrado La medicina tradicional china lo ha utilizado para esto Puede incrementar la secreción de orina La seda del maíz es utilizada en China como un remedio para tratar los problemas urinarios Se suele tomar en un té o en polvos El maíz tiene propiedades diuréticas Puede desintoxicar el organismo A través de sus propiedades diuréticas El maíz puede ayudarte a combatir infecciones urinarias y desintoxicar tu cuerpo Puede ayudar en algunos tratamientos médicos, como el de la hepatitis Así lo considera la medicina tradicional china Diversos estudios afirman que el maíz presenta más antioxidantes que cualquier otro cereal y vegetal Por eso es imprescindible en una dieta sana y como acabas de leer tiene mucho que ofrecer a tu salud Por esta razón en los países desarrollados la mayoría de la población consume el maíz para obtener las calorías y proteínas que necesita Mientras que en India goza de una posición privilegiada en la agricultura y el cereal constituye un alimento indispensable y valioso para las clases sociales más desfavorecidas Por otro lado, cada uno puede disfrutar del maíz de distintas maneras añadiendolo en diferentes platos Recuerda que lo puedes guardar en el frigorífico con o sin cáscara durante 5 o 7 días Puedes cocinar una polenta gachas de harina de maíz que es una forma muy creativa y sana de incorporar este alimento a tu dieta Además, puedes añadir este cereal a tus ensaladas y pastas para darles un toque más apetitoso Al maíz fresco le puedes quitar la cáscara y cocinarlo en una olla a hervir, en el horno o incluso en la parrilla Los granos de maíz puedes comértelos en un plato de guacamole, una ensalada de tomate con cebolla o cualquier otra degustación parecida Te permite disfrutarlo de la manera que te resulte más cómoda y rica para no excluirlo de tu alimentación ¿Qué hay de las palomitas de maíz? En cuanto a las palomitas de maíz, salen de una planta que posee unos rasgos que la diferencia ligeramente de la del maíz normal Es la arvirucha y sus ramas están caídas Las palomitas de maíz son un alimento ideal porque tienen un montón de carbohidratos y abundante fibra En este sentido, hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble La primera regula el hambre, el colesterol y el nivel del azúcar en sangre La segunda es muy importante para la función gastrointestinal No olvides que las palomitas de maíz sin edulcorantes ni condimentos son bajas en calorías Una taza de este tipo de cereal, 120 gramos aproximadamente, aporta cerca de 30 calorías En cambio, si añadimos algún condimento a esta cantidad, como mantequilla o margarina Las calorías ascenderían más o menos hasta 130 El maíz en el mundo de la gastronomía Con respecto a su reputación en el mundo de la gastronomía, el maíz es el sello de identidad de la comida mexicana En las tierras de México se cultivó por primera vez hace 9.000 años y desde entonces ha formado parte de la dieta mexicana De hecho, la UNESCO reconoció en 2010 al maíz como una de las bases de la cocina tradicional mexicana Que fue inscrita ese mismo año dentro de la lista del patrimonio cultural inmaterial Los elementos básicos del sistema son, el maíz, los fríjoles y el chile Esta organización internacional otorgaba este mérito a la gastronomía mexicana Porque comprende prácticas rituales y costumbres y es posible gracias a la participación colectiva Que va desde plantar y cosechar hasta cocinar y comer Siguiendo esta senda, la UNESCO reconoce que la gastronomía mexicana utiliza procedimientos de preparación culinaria Como la nixtamalización, descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo